Tenemos que tener la capacidad, juntos, los empresarios, los trabajadores, las provincias, el gobierno nacional, los municipios, de sobre estos avances que hemos tenido, ahora, ir definiendo los caminos que nos lleven a un mejor progreso, más desarrollo, de todas las oportunidades que tenemos, en un sector que conjuntamente con la minería sustentable, el sector de agroalimentos, la ciencia y la tecnología, y el turismo, tienen un potencial extraordinario y una influencia en el conjunto de la economía, porque si a partir de la recuperación de YPF y sus asociaciones, se fue reduciendo en forma considerable la necesidad de dólares para importar, y evidentemente esto nos da más disponibilidad para volcar al círculo virtuoso del aparato productivo, bueno, eso es lo que tenemos que acelerar, cada vez más producción, más exploración, más explotación, más sustitución de importaciones, para ir teniendo esa soberanía, esa seguridad energética que nos da la independencia económica para ir buscando créditos para inversión, para mejorar la logística de la mano de los trenes, de la mano de readecuar nuestra ruta, del programa estratégico que tenemos, de corredores bioceánicos, acueductos, gasoductos, puertos, esos son los puntos centrales de la gran agenda y del capítulo del desarrollo argentino. Desde otro espacio opositor, claro, a estas políticas, se dice, se insiste que volverían a votar en contra de la recuperación de YPF, se insiste en que hay que dejar liberado al mercado para que el mercado solo vaya ordenando las cosas, ustedes saben las consecuencias que esto tiene luego cuando el Estado no está con un rol social activo presente, o se insiste en políticas de ajuste a través de maxi devaluaciones que es donde quieren encontrar la competitividad desde ese lugar, es para hoy, hambre para mañana, es efectos devastadores, lo estamos viendo en otras partes del mundo también. Entonces, ante tanta incertidumbre y confusión que quieren generar, yo les pido humildemente que nos acompañen, convocarlos a que el 25 de octubre, no solamente las provincias petroleras, de las 10 gobernadoras que nos acompañan, sino a lo largo y a lo ancho de la Argentina, haya un voto a favor del desarrollo del país, haya un voto a favor de sobre estos sólidos cimientos seguir transformando la Argentina. Que no tengan duda que les voy a cuidar el empleo, somos la garantía de cuidar el trabajo, compañeras y compañeros trabajadores, es un tema central. Somos la garantía de lo que representa el círculo celeste y blanco, el de las pymes, el de la movilidad social, el que necesita todavía el rol del Estado. Y este encuentro, cuando ustedes ven al Gobierno Nacional, a su Ministro de Economía, al Ministro de Infraestructura, a la Secretaria de Energía, a la fórmula presidencial, a los compañeros gobernadores, organizaciones gremiales, empresarios, yo creo que eso les debe dar a ustedes el aliento y la motivación para seguir adelante con estos proyectos que tienen una responsabilidad social muy importante. Vamos a ir a votar en una economía en crecimiento, con la desocupación de la más baja de la historia, con la tasa más baja de ese endeudamiento, con un nivel de reservas estable y con perspectivas extraordinarias. Yo se los aseguro, denos la oportunidad, van a ver juntos el gran trabajo que vamos a hacer por una gran Argentina. Muchísimas gracias.